al frente de norkis lo van a robar dónde están? ahí está el norkis acá están, acá están nos vamos a robar hola hola qué anmen, lo están a lo a hacer? yo soy más. ¿qué? la mi suena a comer mi nombre es Naka Asong Naka Asong Naka Asong Naka Asong Naka Asong ¿qué es el palo? oh sí sí, bye bye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es Chaka? Bien, qué tal conocerte Te vamos al cementerio Vamos a cementerio Vamos, vamos Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, conchatumare. Vamos, conchatumare. Nos fuimos, nos fuimos, mano. Oh, mano, un chau papel en la mesa cuatro. Oh, dónde es mi traductor, gente? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ñaja. Un pelle, un pelle. ¿Pero? 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 ¿Qué es eso? Pelle, pelle. Ponte abajo. ¿Qué es maestralator? ¿Masturbator? No. ¿Masturbator? ¿Masturbator later? Coming, coming, sí. Ok, ok. Espera, espera. I think little English. Me too. Poco espanol. Sí, sí, sí. Poco espanol. ¿Puedes decir? Vamos al harem. Vamos al harem. Oh, yeah, baby. What did you phone? America. America. You? Japón. Japón? Japón. Japón. Baja. Oh, no, no, pochonio. Poconio. 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 Man, han probado su pollita. Pollo al abraz es bueno. ¿Chicken? ¿Cicken? Oh, yeah, good, 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 good. ¿Qué es eso? ¿Como es ese huevo? Eh, 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 eh. Ech, eh. I see you... Oh, I tried ek, yeah, yeah. Good, good. I see you. What penis? Yeah... Oh, wait, oh, the egg, the egg. Oh, egg, not egg. It was good. Oh, el huevo era malo Gente, nos fuimos Gente, como se dice cuando se van? Si A ver, dice Que chicha le enseñan Vamos a cachar perras Pollo, pollo, loco Come on the beach Sex on the beach? Si, si, si Go on, go on, sex With a chamas Chama? Chama, es buena Oh, buenas, chicas? Si, chicas Wait, tienen chicas Wait, chicas? Bonita? Bonita, bonita Ok, bien Beautiful, beautiful Beautiful ¿En el coche? No, no, no Más allá más allá Gente, que falta no saber ¿Qué pasa? Estoy muy confuso Pero, pero, pero Es maricón Maricón ¿Qué es maricón? Maricón es género ¿Qué es eso? Camina, camina, camina A posto a San Pandyclip No, no, es un maricón Telles, telles Telles, telles Oh, es en mi boca Maricón, Sin Sin Maricón Un maricón Cabro, cabro Him, man, kiss Kiss, kiss, kiss Kiss, kiss Kiss, kiss S*** No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no mi traductor viene aquí en la casa tenemos que traducir yo no hablo inglés ¿por qué tiene el botón? ¿cómo se dice nani en español? ¿qué? ¿qué? es un botón ¿qué? ¿dónde está el coche? aquí está ¿es un botón? más allá ¿es un botón? creo que es al otro lado, ¿no, gente? un botón, un botón creo que es al otro lado cruza al otro lado ¿qué? cruza al otro lado, de frente, de frente acá no estaban ahí, ahí, al frente a ver, a ver ahí está, ahí está creo que es ahí es ahí es vamos, no sé ¿puedes jugar Dota? ¿qué? ¿Dota? Dota, tú me gusta la League of Legends no, 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 no no, no, no ¿es una profesional? ¿es una profesional? ¿es una profesional? sí, es un profesional yo estoy retirado retiado ¿es retardo? sí no, no, retardo ¿es retardo? retiado, retiado Sí, 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 sí. Me estás bloqueando este hombre. Pero tú estabas en la top. ¿Ah? Estabas en la top tier. Sí, sí. ¿Cuál es el callo? ¿Cuál es el callo? ¿Es callo? ¿Como SKT? ¿Ah? ¿SKT? ¿SKT? Sí, como Faker. Faker. No, no, no. Faker es la mejor. Es la mejor, sí. Faker. ¿Dónde estoy Faker? Faker es Faker. Faker es Faker. ¿Tú eres el driver? ¿Estás Hugo? Sí, sí. Ah, Faker es mi causa. Faker es el Dota 2. Ah, Faker. Ah, Faker, Faker. ¿Añón? 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 ¿Dónde está Hugo gente? ¿Ese es el carro, no? Sí, pero como todos saben. Hay que acomodarnos bien para cargarnos. Ah, 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 ah. ¿Qué ver? Él es el taxi driver. No, no, él está... ¡Ese es ese es el camioneta! Vamos. ¿Dónde está mi chofer? ¿Dónde está mi traductora? ¡Ah, ahí está mi traductora! ¡Ah, ahí está mi traductora! ¡Ah, ahí está mi traductora! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Bienvenido a mí también! Sí, soy Hugo. ¡Esto contacté con Isra. Ah, sí, Isra. Ah, ¿es Hugo? Sí. ¿El? ¿Qué dice? No, no es Hugo. ¡Najasó! ¡Najasó! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ahí está, eh! ¡Eh, eh, eh! No, 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 no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Cómo estás? Pinky C. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué significa? Show. Showtime. Showtime. Homeless. Homeless. ¿Qué significa? Sí, como que... Vagabundo. Me, sí. Dile que nos vamos a ir hoy día a una excursión, vamos a ir al cementerio y lo vamos a pasar bien. Ya, vamos a ir a un expedición y vamos a ir al cementerio, muy bien de aquí, pero... Con un experto. ¿Tiene internet? Sí, es mejor. Dile que es un youtuber famoso. Sí, es un youtuber famoso. Y también es muy famoso por este tipo de edición. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Nosotras vamos acá? ¿Nosotras vamos acá? No, por acá entramos. No, no, no. No, yo... Que vergüenza, concha sumare. Tu vas a ir adelante, gordo. ¡Ay, sacame el...! ¡Ay, sacame la llanta, imbécil! ¿Qué hace, hermano? Deja tu llanta acá, por favor. Oh, ¿se escuchó? Hay una tira en ahí ¿Dónde está tu llanta? Escúchame, ahí hay esa llanta, hay que dejarlo Hay que dejarlo, ¿cuánto te llanta la firma? Te pagamos, te pagamos Arriba, arriba, arriba Dile que lo vamos a dejar esa llanta por acá, Román Ah, we're just going to throw that We're, that tire Any way? Yeah Why? ¿Cuándo se van? Where are you living? I live in Japan Mier Flores Where are you living? Living, I haven't decided Mano, dile que le puedo hacer probar comida y todo We're going to We're going to just go with us We're really good to figure out Yeah, that would be amazing Girls Girls? Girls At the cemetery? Yeah We're going to go to a nightclub with you Oh, okay We're going to go It's like the food video on screen But a first one Arel, arel Come on, Marco Let's get fucked up Oh, pero yo no entiendo nada, Mano ¿Cómo es? ¿Ahí es el traductor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hugo, Marco Él es el traductor ¿Ahí es el traductor? I don't know, like... Mucho gusto Mucho gusto Gracias Dile que le salga en su cielo Cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Mano, vámonos, man He's the famous youtuber on Perú He's his kind of content It's like expeditions Like mystery Like horror Like haunted Like haunted Camina o no camina? Yeah, okay ¿Son de caminar? Yeah, that's cool Mano, si él es en casa ¿Así? ¿Así? Muy bien, no caminate Muy bien, no caminate Muy bien, no caminate ¿Qué le parece el inglés, gente? Ghost, tú dices, ah? Más o menos, pues yo trabajaba ya Ya, listo Vamos, vamos, go Vamos Go